Yo creo que aquí no es una situación más de conciencia de nosotros como ciudadanos de cuidar ese arbolito porque lo necesitamos para el medio ambiente. Y no solamente para él en su casa, sino yo creo que para todo ser vivo. Entonces, ahorita en estos momentos nosotros lo que estamos sembrando son frescos. Y el tamaño del proyecto pues es muy ambicioso, es muy grande. Estamos hablando de 300 mil árboles que se van a sembrar a nivel regional. Ahorita los amigos se van a presentar, pero somos siete municipios ya integrados. Nosotros seguimos abiertos, con las puertas abiertas para que se integren más municipios. Digo, la capacidad de sembrar 300 mil árboles pues no es pequeño, ¿no? Ni nos va a llevar poco tiempo. Aquí la intención es de que nos apoyen los ciudadanos, las ciudadanas. Vamos a trabajar con las universidades, con las escuelas primarias, secundarias, para que los pequeños se empiecen a ver por su futuro, ¿no? En el tema de la industria del vecino, como representante de la Asociación Mexicana de Productores del Vecino, pues también nosotros vamos a integrar a los trabajadores de la industria para que se integren a cooperar, a participar en el sembrar los árboles. Porque ayer fue, perdón, el domingo hicimos la primera talacha, ¿no? Y sí lleva su tiempo hacer un hoyo, hacer el sembrado y pues yo creo que con la participación de todos pues podemos hacer mucho por nuestra región, mucho por Tehuacán, ¿no? Inclusive ahorita vamos a tener una próxima reunión con la Universidad Tecnológica de Tehuacán, porque ellos tienen agronomía. También nos van a asesorar ahí. Igual tenemos la plática ahí pendiente con la rectora, porque pensamos empezar con esa universidad en el tema de la reforestación. ¿Por qué vamos a entrar a las universidades? Porque también necesitamos ahí que nos apoyen los chicos para todos los eventos que se hagan los fines de semana para sembrarlo. Y aparte queremos concientizar desde las primarias, secundarias, universidades a los chavos para que ellos pues cuiden a su arro, ¿no? O sea, lo más complicado creo que es lo que mencionaban hace rato, es mantener al árbol y que crezca, ¿no? Lo fácil es sembrarlo, pero lo más complicado es que lo cuiden, ¿no?